Hola, muy buenas tardes, aquí en nuestra casa ecológica, visitando a nuestra compañera Lupita para que nos explique un poco de lo que está realizando. Hola, buenas tardes, estamos usando la mezcla que hace un momento hizo nuestra compañera Brisa, que es adobe reforzado. Lo que estamos haciendo es proteger las botellas, que son el cuerpo de nuestra casa. Estas botellas a ciertas alturas tienen cadenas de cerramiento, que son de seguridad física aplicada para hacer cortes de energía en caso de sismos. Y asimismo tenemos este entretejido, que cumple la misma función que las cadenas de cerramiento colocadas verticalmente. En caso de que tengamos algún movimiento terúdico, se hace una repartición del mismo. Y pues esto vuelve nuestra casa ecológica, pero segura, ¿no? Ya se hicieron otras pruebas que hizo nuestro compañero Abel, donde se demuestra que también es una casa anti-incendios. Pero eso es lo que ahorita básicamente estamos haciendo es eso, ¿no?